Y aunque sopla un fuerte viento, se oye en voz escoso al viento por ti Tienes en tu corazón, la billetes de ilusión, apagados por la voz Te daré lo que muchos no han tocado, jamás puede llegar tu corazón, como lo hago yo Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Deja tu orgullo a un lado y ábreme las puertas de tu corazón Corazón dime por qué te enamoras nuevamente Sexy baby ¡Suscríbete al canal!